Señor Dios Padre Bueno, te damos gracias en esta mañana porque nos llamas a orar, a vivir nuestra fe, porque nos llamas a vivir este Viacrucis de este Viernes Santo y nos llamas a vivir el Viacrucis de la vida entera. Derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo para que viviendo con fe este momento de oración podamos saborear y vivir la vida entera de modo que con la fuerza de tu Espíritu podamos cargar la cruz de cada día. Señor, tú sabes cuánta sangre, cuánta muerte, cuántos con culpa y cuántos sin culpa han muerto en nuestra patria y en nuestra ciudad. Señor Padre Queremos pedirte por todos ellos, queremos pedirte por sus familias para que también a ellos, Señor, les des tu paz. Amén. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Te alabamos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz, pasión y muerte, redimiste al mundo y a mi pecador. Traigan a ese hombre. ¡Vónganse! ¡A un lado! ¡Vámonos! 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 ¿De qué acusan a este hombre? Si no fuera un criminal, no te lo habríamos entregado. Llévenselo y júzguenlo según su ley. Nosotros no tenemos autoridad para condenar a muerte a nadie. ¿Eres tú el rey de los judíos? Dices eso por ti mismo o te lo han dicho otros de mí. ¿Acaso soy yo judío? Son los de tu propia nación y los sumos sacerdotes los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis seguidores habrían luchado para que no fuera entregado a los judíos. Pero no, mi reino no es de este mundo. ¿Entonces eres rey? Sí, soy rey, como tú lo dices. Y mi misión es dar testimonio de la vida. Precisamente para eso he nacido. Para eso he venido a este mundo. Y el que pertenece a la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? Yo no encuentro delito alguno en este hombre. Pero como ustedes tienen derecho a que les ponga en libertad a un prisionero durante la fiesta de la Pascua, ¿quieren que deje en libertad al rey de los judíos? No, a ese no. Deja en libertad a Barrabás. Porque hemos comprobado que es un agitador. Se opone a que le pague los impuestos al César. Y pretende ser el rey enviado por Dios. No te metas con este hombre justo. Hoy he sufrido mucho ensueños por su causa. Mátalo. Crucifícalo. Crucifícalo. Mátalo. Crucifícalo. Crucifícalo. Mátalo. Mátalo. Asuátalo. Vamos. Rey de los judíos. Toma. Quién se pegó, rey. ¡Viva el rey de los judíos! ¡Viva! Toma. Abajo, rey. ¡Viva el rey de los judíos! 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 ¡Viva el rey de los judíos!